Lo peor de jugar en emuladores de Switch es que te pierdes de jugar online Con este video voy a solucionar eso Ya que te voy a enseñar como jugar en modo online el suyo Vas a poder jugar todos los juegos, Mario Kart, Super Smash Bros Y casi todos los juegos de Switch que tienen online Que la verdad, así es más divertido jugarlo con amigos o con gente random de todo el mundo Así que ve el video hasta el final porque te voy a enseñar como unirte a partidas con gente de todo el mundo Y como crear tus propias partidas para que puedas jugar con amigos Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos Yo por acá ya tengo mi suyo con los juegos listos Que por cierto, jugamos online en todos los directos que hacemos en el canal Aquí en Youtube todos los domingos Así que pásate para que vengas a jugar Pero entonces lo primero es tener nuestro suyo ya configurado Que les deje una guía en el canal, vayan a verla Y una vez que tengamos nuestros juegos y tengamos todos Primero vamos a ver como funciona el multijugador Y es que si nos vamos aquí donde dice multijugador en suyo Y le damos aquí en buscar en lobbies públicos Aquí nos debería aparecer todas las partidas existentes Pero como ven no nos aparece nada Porque el online del suyo está desactivado de manera oficial por los creadores del proyecto Pero nosotros lo vamos a activar con servidores que creó la comunidad Y al final del video te voy a enseñar como crear tus propias salas para que se unan tus amigos Entonces lo que tenemos que hacer es irnos a esta página Que te la voy a dejar en la descripción Y aquí vamos a crear nuestro perfil por decirlo así Para activarlo en el emulador Y aquí nos van a dar lo que necesitamos para acceder a los servidores que creó la comunidad Aquí simplemente eligen su nombre de usuario En mi caso yo me voy a poner gordo friki Le damos aquí en generar configuración Y nos genera dos configuraciones Una para yuzu que ya la vamos a usar en suyo Ya les voy a enseñar como Y otra para sudachi que también les sirve Pero entonces, la de suyo Lo que tenemos que hacer es copiar esta información de aquí a la carpeta del suyo Que ya les muestro donde Pero antes, no pensarás ponerte a jugar con esa marca de agua y toda fea Así que primero activa tu Windows Y para eso te recomiendo el patrocinador de este video Case Off Te ofrece claves de software o en 10% legales y oficiales al mejor precio Y lo mejor de Case Off No son sus increíbles bajos precios Sino que tienen un servicio al cliente 24-7 todos los días de la semana de por vida Como ustedes pueden apreciar por acá El canal tiene un código de descuento que pueden usar Ya sea para obtener un 62% de descuento en las case de Office O un 50% en las claves de Windows 10 y Windows 10 Simplemente tienen que copiar el código que van a usar En mi caso yo voy a usar el código para comprar la que hay de Windows Seleccionamos el producto que queremos Y ya ven que de normal tiene este precio Y lo vamos a bajar aún más con los códigos Le damos a añadir el carrito y nos vamos a pagar Y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal Y como ven, nos otorga aquí nuestro super descuento Y nos queda a un precio regaladísimo El proceso de pago es muy sencillo Simplemente le damos en registrar Llenamos todos nuestros datos Le damos en continuar Y aquí en el método del pago Les recomiendo este de acá Es el más seguro Y es el que nos permite pagar con Paypal Y vamos a continuar Procedemos con el pago Y aquí ya nos sale la opción de pagar con Paypal Es lo que yo les recomiendo Entonces, nos vamos a nuestro suyo Le damos aquí en archivo Le damos en abrir la carpeta del suyo Y aquí va a estar la carpetica que se llama Confit Simplemente la abrimos Y aquí vamos a tener este archivito Jute Confit Simplemente lo abrimos Se nos abre con el blog de notas Si no, le dan clic derecho Abrir con el blog de notas Y le vamos a dar Control-V Para darle a buscar Y vamos a escribir esta palabrita A mí se la voy a dejar en la descripción Porque yo sé que son flojos Así que eso lo copien y peguen Le damos aquí a buscar Y ya nos aparece por acá abajito Web Service Y aquí es donde vamos a pegar la información Miren que yo aquí les dividí la pantalla Simplemente tenemos que ir copiando la información Por ejemplo Estas soluciones que dicen Telemetry No están en suyo Porque ya están desactivadas Esto es para que Nintendo no los espíe Ya saben, el suyo arregló eso Y aquí sí tenemos Web API URL Que lo tenemos que poner en falso Está en inglés Pero bueno Simplemente aquí donde dice True Lo ponemos en Fault Entonces acá donde dice Web API URL Que ahora sí es los servers Que vamos a usar para jugar online Simplemente copiamos esto de aquí Y cambiamos los que vienen por defecto en suyo Que como les digo Ya no están operando Entonces simplemente seleccionamos Todo esto hasta aquí Y lo reemplazamos Ahora donde dice Suyu Username También lo vamos a poner en falso Y donde dice Suyu Username Van a poner el que ustedes quieran Que en mi caso fue Gordo Freaky Este es el nombre que van a tener en online Simplemente Aquí donde dice Suyu Token Acá dice Yuzu Porque bueno Esto servía para Yuzu Pero sirve igual para Suyu Y lo vamos a poner también en falso Básicamente donde diga True Lo ponen en falso Y aquí vamos a copiar este código Donde dice Suyu Token O Yuzu Token Que es básicamente el token Para que se active en online Y por cierto Aplicando este método Vamos a poder jugar con Crossplay Entre emuladores Es decir Si alguien está en Sudachi O está en Yuzu Como todos ahora estamos usando Estos servers que creó la comunidad Que ya les dejé un video De cómo revivir el online de Yuzu Por si les interesa Vayan a verlo Pero como estamos usando Los mismos servers Literalmente tu amigo que tiene Yuzu Va a poder jugar contigo Que tiene Suyu O al que tiene Sudachi Así que bastante chido Pero entonces Una vez que ya copiamos Toda la información Y les va a quedar algo Así como me quedó a mi Con su propio código Y su nombre de usuario Evidentemente Simplemente lo cerramos Dándole a guardar Súper importante Y otra cosa importante Que casi se me olvida Es que tenemos que tener El Suyu cerrado Antes de darle a guardar Entonces le damos aquí a guardar Y ahora si Volvamos a abrir nuestro Suyu Ahora si le damos aquí Donde dice multijugador Y le damos a Buscar en lobbies públicos Ya me salen todas las salas Que la comunidad creó Como ven hay un montón Y ya podemos jugar con la gente Que ya les voy a explicar Cómo crear sus propias partidas Y más importante Cómo funciona concretamente Este online Entonces lo primero Es que vean que está Dividido por juegos y demás Pero ojo Que eso solo es tentativo Es decir Yo puedo entrar a esta sala Por ejemplo Que es de Mario Kart Pero yo aquí puedo jugar El juego que quieran Miren que de hecho Aquí hay gente jugando Monster Hunter Hay otros jugando Mario Kart Aquí hay uno por aquí Jugando Pokémon Entonces realmente no importa Ni el nombre de la sala Ni el juego que tenga Simplemente para que encuentren Salas de sus juegos Pero si no hay ninguna Se meten a la que les dé la gana ¿Y cómo funciona esto online? Pues muy fácil Lo que tienen que hacer Es conectarse a una sala Por ejemplo Yo me metí a esta que se llama Humane High Performance Y por ejemplo Si voy a jugar con mi amigo Paco Mi amigo Paco Tiene que meterse a la misma sala Entonces una vez que estemos Los dos en la misma sala Y ahora si podemos abrir Nuestro juego Entonces yo aquí ya me metí En el Mario Kart Para mostrarles cómo funciona el online Porque si le damos aquí A la opción de online Nos dice que se va a conectar A los servers Pero evidentemente Nos va a aparecer error Porque no tenemos Obviamente acceso a los servers De Nintendo Porque estamos en un emulador Entonces la opción Para jugar online Es siempre las opciones De modo local El modo local Es este modo que tienen Algunos juegos de la Switch Para jugar con otras Switch Que están en el mismo Wi-Fi Entonces lo que hace El emulador Con esta configuración Que le aplicamos Es simular que tu amigo Y tú O la gente random Que se unió a la misma sala El emulador simula Que están en el mismo Wi-Fi Entonces si yo le doy A esta opción de acá abajo Es la opción Del modo local Que trae el Mario Kart Y aquí me tienen que salir Las salas que están creadas Ahora algunos juegos Además tienen un modo LAN Que el modo LAN Es mucho más estable Y cada vez que un juego Tenga modo LAN Me recomiendo jugarlo En ese modo En la descripción También les voy a dejar Un link a una página Donde se especifica Que juegos tienen modo LAN Y cuáles no Y que botones hay que hacer Para activarlos Por ejemplo En el Mario Kart Simplemente presionando La tecla L más R Más la palanca izquierda Al mismo tiempo El botoncito Cuando presiono los 3 Miren que ahí donde dice Wireless Cambia a modo LAN En el modo LAN Por ejemplo En el Mario Kart Pueden jugar más gente Pueden jugar hasta 12 En el modo de Wireless Solo pueden jugar 8 personas Y aquí es lo mismo Solo que es más estable Ahí mi primo Paco Leó la sala de Hola Mancos Entonces si yo le doy aquí Ok Y como ven Ya ahí me mete en la sala Ya podemos jugar con la gente Podemos saludar Y demás Como ven Ahí ya está iniciando la carrera Normalmente Nos deja elegir la pista Y demás Es como si estuviéramos jugando El online de la Switch Pero lo estamos jugando Simulando este modo local Que por cierto Cuando ya estén dentro de su juego Aquí dándole en este iconito Los dos computadores por acá Ya les abre la sala Y ahí pueden chatear con la gente Aquí les aparecen los nombres De todos los que están conectados A esa misma sala Y todos los que estén en esa sala Van a poder jugar con ustedes Súper importante Que tengan la misma versión del juego Miren que aquí todos los Estamos jugando Mario Kart Tenemos la 3.0.1 Porque es importantísimo eso Y aquí ya empezó la carrera En el online Como ven Ahí salen los nombres de la gente Que ahí está la gente del Discord Ayudándome En el Discord Siempre tenemos gente conectada Que está jugando online De hecho hay un rol exclusivo Que ustedes se pueden activar Para que inviten a la gente A jugar online Así les llega la notificación A todos los que siempre están ahí conectados Y miren Justo ahora Me acaba de cargar este error Y eso sucede Por varias razones Primero porque el que creó la sala Se fue Es la razón más habitual Y segundo Porque no tienen los shaders cargados Si no tienen los shaders cargados Se va a sincronizar Y los va a desconectar Para que esto no pase Cada uno de ustedes Los que van a jugar online Sus amigos O si ustedes son los que van a jugar con random Tienen que jugar primero Todas las pistas en el modo offline Para que le cargue los shaders Tienen un PC más sobrado Esto no es tan necesario Pero ya lo saben Y otra cosa a tener en cuenta Es que si nos vamos aquí a emulación Configuración Asegurémonos De en la parte de sistemas Y aquí donde dice Retener esto activado En la red que estamos usando Puede que venga aquí en ninguna Si tenemos una red de internet Que es por cable Le damos aquí en internet Si tienen red wifi Seguramente le va a aparecer aquí el nombre Entonces Elijan la red que están usando Para que todo vaya súper estable Y si en algún momento Cuando intentan unirse a una sala Por ejemplo Yo le voy a hacer a esta Les aparece este error Es porque el apodo que se pusieron Que se le pone por acá arriba Ya lo tiene otra persona Que está dentro de la sala Entonces simplemente No lo cambiamos aquí Yo me pongo aquí Bordo Freaky Y ya intento volver a entrar Y ya me deja Y ahora lo más importante Cómo creamos nuestras propias salas Para que nuestros amigos se unan Podemos crear salas privadas Salas con contraseña Para que no se nos cuele Ningún rando Para eso te voy a dejar El video que está acá Porque la verdad Este ya está muy largo Ahí les explico Cómo crear sus salas Cómo solucionar los errores Para que puedan jugar ustedes Con sus amigos Y si quieres saber La mejor configuración Para tu suyo Te lo dejo por acá Recuerda que todos los domingos Hago directos Y ahí jugamos online Resolvemos preguntas Así que suscríbete Para que no te pierdas nada Los quiero mucho Bye